hola a todos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de spiderman el día de hoy continuamos con el nuevo dlc que ya saben que pues naturalmente terminamos en el episodio anterior el dlc del robo y bueno estemos empezando prácticamente en donde se encuentra el dlc del robo porque vaya a ocurrir que tengamos una simática extra como anterior sucedió antes de comenzar esta y antes de ello bueno quería también disfrutar de esta última bueno en teoría misión secundaria del cuadro de arte que recordemos está muy relacionado con toda la historia del primer dlc que es el robo como ya lo había dicho porque se relaciona con la parte del padre de platata así que igual y tiene algo interesante para nosotros en terminarlo sabes así que de momento estoy perfecto para nosotros vamos a tratar de genial tener el último cuadro disponible detective parece que encontré el último escondite alguna otra pista que deba arrastrar no esa es la última pieza del legado de jardín no sé cómo agradecerse spider-man fue un placer detective creo que tienes razón sobre de la demanda valla-mejala el tema que no significa significaría mucho eso fue extraño que quería decir con eso debería llamar l ok y para esta nueva misión tenemos una misión secundaria quizás muy posiblemente lo de hacer nuestra misión de dlc puede esperar un poquito en lo que bueno nosotros vamos haciendo una misión en teoría sencilla no tan complicada por supuesto después de todo ya terminamos la campaña principal y bueno eso hace que cualquier misión en teoría sea extremadamente sencillo para nosotros verdad y por ejemplo después de terminar el dlc que pues fue magnífico nos dieron pues tan solo este traje de spider-man inglés bueno en inglés me refiero británico porque tienen las siglas de inglaterra la u la ca que bueno según yo debería ser porque es un spider-man británico o algo por el estilo no estoy seguro si en algún estilo de commit o algo por el estilo tendría algo que ver pero por lo mientras me gustó bastante el traje dije porque no sabes hay que usarlo y también veamos la cinemática que puede tener una referencia importante para el siguiente dlc que jugaremos terminando de ver lo que puede estar para nosotros este pequeño encuentro final busco al detective mackie mackie no me suena ese nombre un señor grande con bigote o te equivocaste de estación o alguien te engañó sí alguien me jugó una buena broma sargento mackie o prefieres que te llame walter hardy oye no me juzgues hice lo que tenía que hacer sabes que tu hija cree que estás muerto y será mejor que lo siga pensando por su bien hecho hecho me engañaste por qué debo volver a ayudarte porque eres un buen chico cuida mucho a mi pequeña demasiado tarde señor soy tan ingenuo debería aprender a ser un egoísta desalmado como los demás bueno misión de manipulación completa no y ahora qué queda queda lo que menos nos esperamos que es continuar ya sé que ahorita actualmente en el contenido que tenemos la historia principal como el robo no están al 100% pero dame tiempo y lo completaría el 100% quizás en algún momento y lo que sigue para nosotros es la guerra de territorios la ciudad que nunca duerme episodio 2 guerra de territorios mientras retro recrudece la guerra de pandillas entre hammerhead y los maya yurid watanabe el único contacto de spiderman en la policía es arrastrada a la pelea madre mía así que vayamos a ver si tenemos algo importante para nuestra misión principal del día de hoy que en teoría debería ser emocionante igual y trae alguna cinemática interesante antes de comenzar el dlc como en el primero verdad eso estaría importante si sabes como que algo llamativo algo más interesante que te haga sentir dentro de este nuevo dlc que es la guerra de mafias que bueno estaría muy padre algo tipo de ese sentido no y no simplemente una pantalla en negro que me hace esperar durante ocho mil horas como sucedió con marvel's avengers que en teoría fue parte de culpa de la situación felicia hardy alias black cat está desaparecida se teme su muerte se alió con hammerhead jefe de los maya para chantajear a los jefes de las demás familias hardy lo traicionó y él aprovechó todo el armamento de seibol para vengarse y de qué manera tanto hardy como el material de extorsión se perdieron en el ataque ahora hammerhead quiere sangre como ya no puede extorsionar inició una guerra con la que espera eliminar a los otros jefes de los maya así que ha seguido apropiándose del armamento pesado que dejó seibol cuando se fue hemos incautado casi todos los equipos de seibol pero quizá no sea suficiente es una guerra a muerte entre mafias y nueva york está en el medio pero la suerte nos sonríe los maya tienen a hammerhead en el viejo sanatorio de harlem si distraemos a sus hombres podremos infiltrar a un equipo en el edificio y capturarlo vivo sólo hay una oportunidad y debemos aprovecharla bien un resumen pequeño de lo que en teoría debemos hacer a continuación enfrentarnos tanto al ejército de seibol bueno al ejército de hammer cuando quieres contar los maya verdad y la policía al mismo tiempo listo caballero spidey mira eso bien eso no es reglamentario disculpe capitana me lo regaló mi hijo no siempre se puede trabajar con este héroe lo pasaré por alto solo esta vez regresa a tu posición sí señora genial eh perfecto las telarañas para hacer cables son demasiado resistentes aunque hubiese preferido tener algo quizás más resistente pero supongo que si aguantan a un hombre que pesa más o menos 70-80 kilos podría aguantar las telarañas uy y ahora por favor no 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 que al final del día no terminé cambiando mis habilidades mis habilidades extra por la tela de araña y al final me quedé con uy no terminé cambiando mis habilidades lo cual me hace un poquito errónea de mi parte pero bueno poder de traje genial me están acabando de la peor manera eh no me gusta esto no me agrada en absoluto así que voy a saltar de acabar con los pibes lo más pronto posible porque si no todos los jefes deberían tener nombres de animales uy genial lo malo de que estos tipos usen las armas de Sable es que las armas de Sable son aún muchísimo más poderosas pero madre mía la opción que tenemos eh uy cerca pero al mismo tiempo tan lejos como siempre eh perfecto uy de momento un descanso amigo uy dame un descanso eh un descanso porque necesito relajarme a veces un poquito genial uy vienen más eh estos tipos nunca se cansan o que perfecto eh son demasiados eh vamos tenemos que usar nuestras habilidades de alguna manera eh porque si no a ver tío si me dejas hacer mis trucos sencillos yo te lo agradezco perfectamente eh y aparte de eso genial vamos por otro perfecto trucazos perfectamente controlados pero igual y me hubiese encantado que uy me hubiese encantado que no me hicieran uy en serio tío uy dame un segundo que genial hacemos papilla estos tipos porque si no más tarde que en sembrano nos van a acabar a nosotros uy esto uy no no a ver tío que a veces algunos problemas pueden llegar muy lejos eh en especial estos problemas tipo autocanalice la verdad pues por favor necesito que ustedes no vengan contra mí porque ya saben uy no vamos 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 tenemos que librarnos de ellos lo más pronto posible eh lo más pronto posible porque uy dame un respiro eh un respiro un respiro por favor vamos 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 sigan golpeándose yo solamente vine a ayudar un poco uy no 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 otra vez más tipos de hammerhead y eso no me agrada en lo absoluto eh más tipos de hammerhead que en teoría uy por favor más propiedad destruida pero en teoría eso tampoco me interesa tanto eh me interesa más mi vida que cualquier otra cosa genial eh Uy no por favor apresúrate que hammerhead es muy poderoso y podría acabar contra los policías fácilmente eh vamos 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 solo quedan uy solo quedan un par un par de ellos un par de ellos un par de ellos que nos acabamos muy fácilmente eh llevamos un combo de 25 dame el 25 genial pero quisiera hacer un combo más perfecto eh uy uy no por favor genial por lo menos déjame hacer un combo de 50 creo yo eh estaría padrísimo hacer un combo de 50 pero tenemos el problema más gordo aquí debajo verdad genial ustedes nunca aprenden verdad nunca aprenden un combo de 50 está perfecto madre mía chaval lo he conseguido una vez más vamos a tratar de quería tratar de que todo saliera perfecto pero resulta que a veces no podemos hacer todo como uno quisiera así que vamos a hacer un máximo esfuerzo final para salir de aquí lo mejor posible eh mejor parados y tío genial ahora ir con la justicia como un insecto en un parabrisas ya basta de chistes de bichos los tipos uy y ahora con escudos genial eh si antes era complicado derrotarlos ahora será más difícil derrotarlos vamos a tratar de acabar con ellos uy quizás de esta manera no es la mejor forma de acabar con ellos verdad efectivamente pero uy ni más balas verdad agentes de sable en serio ahora dios cuantos tipos pueden llegar aquí eh estaría perfecto que me dieran un respiro porque mi trabajo se vuelve complicado por lo menos estos tipos los puedo derrotar con habilidades especiales eh como estas por ejemplo genial eh trucazos siempre geniales uy vamos a tratar de que uy los balazos no me gustan uy en serio tío como es que supone que yo voy a pelear perfectamente si me atacan cada dos por tres y yo no me puedo liberar de ellos uy a ver tipos ustedes no aprenden en verdad no aprenden en lo absoluto y pegados genial vamos vamos genial eso de que estuvieran ahí cerca de las paredes me lo hizo más fácil y ahora hay que ayudar a la policía lo más pronto posible o uy espera un segundo quizás no fue lo más sencillo que tío por favor que me dejaras ser lo más sencillo de lo que podría parecer estaría genial eh uy y ahora que se supone que yo entrara por aquí eh la verdad pero ahora no tengo idea de que rayos se supone que yo tengo que hacer eh ah ok una trampilla genial eso hubiese sido más fácil cuando yo estaba adentro pero bueno madre mía viejos recuerdos de Vietnam ok tenemos trabajo como Spiderman tenemos que apresurarnos super macabro seguro no está embrujado uy no está embrujado pero pero algo no está bien aquí tengo que alcanzarla uy todo parece hay fantasmas en el baño hoy no lo soportaría tal vez no todos los sanatorios antiguos estén llenos de fantasmas de los pacientes atormentados pero es casi seguro que este sí ok joder tío esto es muy muy amplio eh y me recuerda mucho no pueden hacer eso me recuerda mucho a Okla esta parece ser la base de operaciones de Hammerhead pero él no está ni Yuri y aquí que hay estaban apostando distritos apostando lo que controlarían al caer el resto de los maya a ver cómo les va a los neoyerquinos no les gusta ser manipulados ok mapas como los de las misiones principales pero sin nada de información real y aquí los otros que de los maya que es útil sutil información examinemos Dicen que se pone muy creativo Don Machio Don Cicero Don C abogado corrupto y peor ser humano si es que eso es posible ok quedan otros dos Don Fortunato el líder de facto de los maya sé que su hijo quiere salirse del negocio familiar y un último Don Costa ordenó ataques contra familias inocentes se merece un castigo ok todos completos pero ¿qué más tenemos? ah por ahí por favor es que ir más deprisa para que cualquier cosa vaya a salirse de control está lleno de policías y la araña también está aquí los acabaremos acabaremos con todos no 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 nos vamos a llevar con todos mejor quito a este tipo del camino de todos bueno tampoco fue tan complicado ¿eh? ¿en serio? oh sí contra ti y vamos a acabar genial uy quizás no fue la mejor medida ¿eh? pero hubiese sido más sencillo acabar con ellos de una manera más amplia y si yo hago esto y luego por ejemplo yo hago esto genial ¿no? perfecto uy ¿dónde están mis compañeros? uy aquí hay un sujeto abatido y según yo puedo acabar con él de esta manera simplificada ¿por qué dejaría Hammerhead a tantos matones para un cuarto? un cuarto bueno esconder dinero quizás o algo de información secreta que posiblemente le sirva para más adelante Hammerhead puede tener muchas sospechas de que tanto la policía como nosotros vendríamos ¿no? después de todo sabe que le ayudamos a Black Cat así que tiene intenciones de ocultarlo uy creo que di la vuelta de la manera más estúpida en hotel posible ¿verdad? pero ah ahí aquí abajo ¿verdad? vamos ¿y qué se supone que yo encuentro aquí? tecnología de Sable pero ¿qué son las demás cosas? ¿y cómo las consiguió Hammerhead? cámaras y demás a ver muchos equipos de transmisión en vivo apuesto a que Skrubble no le gustará nada ok ¿mapas o secretos que en teoría les ayude? esto es nuevo me parece muy profesional para hacer de Hammerhead esto es como lo de la máquina que convirtió el Cap a América ¿no? podría ser que quieren hacer un suero Uy reutilizaron el antiguo sistema de seguridad ¿y qué información tenemos? vamos Yuri el asunto es que soy un caballero si tocaran la puerta les abriría pero tenían que entrar por las malas ese es el problema con los policías de ahora no no respetan cobarde claro antes ganábamos su respeto nos golpeaban respondíamos sabían cuál era su lugar aprendían a temernos pero ahora ahora creen que nos pueden vencer fácilmente es hora de volver de volver a imponer el miedo no es la opción correcta para nosotros ¿verdad? tendremos que salir lo más pronto posible creo yo pero uy lo veo completado la verdad suelta el arma manos a la cabeza y si no quiero capitana lo siento hazlo ahora ahí está ahí está al miedo hágalo vamos no ahora sin luz la opción menos viable la verdad uy menos viable la verdad porque no sabes exactamente a quién estás golpeando y ahora ¿y ahora qué? Yuri ¿dónde estás Yuri? ¿dónde estás? no y lo peor de todo es que tenía familia perdió todos los suyos y ahora es prácticamente la responsable la principal responsable de la muerte de todos igual teniendo Spider-Man de tu lado hubiese sido no sé más seguro esperar a que él fuera tanqueando por enfrente y que ustedes esperaran aunque prácticamente él era la distracción principal ¿verdad? después de todo pero cosas que pasan ¿no? cosas que pasan muertes seguras y la verdad que lo peor de todo es que perder a gente que tenía familia no era lo mejor y la verdad que yo me encargue iré por Hammerhead y descubriré qué planea uy uno de vos tres es disponible genial esto suena bien llamaré a las familias de mis hombres les contaré lo que pasó pero manténme bien informada si sabes algo avísame lo prometo no te tendremos Yuri no mucho más que eso es momento de terminar con él Hammerhead hizo de esto algo personal no dejaré que se salga con la suya escuché que sus hombres andan en el bar sin nombre es un buen lugar para comenzar la cacería ok más información eh bueno estaba yendo al lado contrario estaba esperanzado de siempre ir al lugar ideal pero tampoco después de todo a ver debería estar literalmente aquí cerca eh bueno a veces uno quiere venir espectacularmente pero resulta que las cosas no salen salir como uno quisiera que salieran pero hay que detenerlos después de todo Hammerhead es uno de los personajes más peligrosos que ha enfrentado Spider-Man Noir o hasta donde yo sé Spider-Man Noir es uno de los enemigos fundamentales de Hammerhead la última vez que entré la pelea duró casi un fin de semana pero ahora estás tú mi adorable amiguito es hora de espiar eh y viene bien con el traje inglés genial ¿no? tiene que haber alguien que sepa lo que trama Hammerhead escucharé unas cuantas conversaciones para ver si consigo algo uy 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 nada de armas peleas ni poderes eh eso es pedirles mucho a los tipos que vienen aquí sí pero no te quiero entregar mis armas vamos a tratar de que no nos vean para evitar problemas más adelante ¿verdad? y hacemos esto perfecto genial eh los electrochoc usaré un filtro para identificar si mencionan a los Maya y a Hannah aislaré la longitud de onda de las voces uy y ahora roquitos que solíamos hacer en el pasado ¿verdad? a ver al lado contrario un poquito para acá y perfecto escuchemos que cuentan esos ilustres caballeros que bien que ya no estamos con los Maya el futuro de la ciudad es Hammerhead ¿no crees que es una locura? ¿qué? pues lo que se hace así mismo el proyecto Olympus no es natural ¿qué? ¿y tu tatuaje tribal es natural? ah es diferente sí claro no quiero lanzar conjeturas pero no creo que aquí haya muchos personajes ilustres personas que tengan realmente información no quisiera pensar que estarían en un bar uy no puedo pasar por aquí ¿verdad? parecía un lugar viable para pasar pero al parecer no la cocina un cocinero podría ser importante sabiendo toda la información creo yo uy quisiera saber si por aquí hay algún lugar donde yo pueda ir uy espera un segundo igual y podemos ir uy rayos que a veces no controlo perfectamente como yo quisiera ¿qué tal una cerveza más tarde? no tengo juego por aquí uy no 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 y ahora que yo estoy en el bar prácticamente solo tendría que caer por aquí genial y ahora ¿hacia dónde? ¿hacia dónde puedo ir donde no me vea nadie en realidad quiero información y qué información podría obtener yo de todos uy este grupo podría resultar sospechoso uy quizás eso no era interesante pero a ver aquí abajo vamos a hacer que todo funcione por favor un poquito más genial en serio genial qué locura todos los jefes de los maya están en el mismo lugar esos idiotas creen que estarán más seguros el jefe les enseñará hay que atacarlos de una vez terminar la guerra controlar a los maya ja ja qué idiotas son si Hammerhead elimina a los jefes controlará a los maya debo anticiparme debe haber alguien que sepa dónde están y esos son nuestros amigos de por acá ¿verdad? uy tengan cuidado que cualquier problemática podría resultar grave aislaré la longitud de onda de las bozas a ver esto hagámoslo fácil y sencillo no tengamos problemas en lo absoluto por favor un poquito más para acá un poquito más genial oye el ataque a los jefes de los maya ¿en dónde será? ¿tú lo sabes? ah pero el nuevo dice que él sí que Hammerhead se lo dijo en persona ¿por qué los novatos se enteran antes que nosotros? ya va a haber ese mocoso ojalá el nuevo sepa dónde están los dones vamos nuevo tú puedes ¿y en dónde está el nuevo? ¿en dónde rayos está el nuevo? uy me ven mucha gente la verdad y no quisiera arruinar la información otra vez por favor por favor necesito que esto funcione ya uy hacia el lado contrario no justo uy ahí oye oye oí que sabes dónde están los jefes baja la voz es que no lo sé vamos nuevo lo sabía novato inútil pero pero sé quiénes saben Vinny y Gino sí están atrás pero no se lo dirán a nadie pero qué novedad Vinny y Gino lo saben todo y no quiero más chismes novato Vinny y Gino debo ir atrás para ver qué saben ok pero dónde están tengo que abrirla uy no 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 por favor por favor necesito una forma de salir de aquí lo más pronto posible eh sin luces vamos vamos necesito que abran esta puerta abranla abranla por favor genial y por aquí con permiso uy quita 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 vamos 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 genial aquí deberían estar nuestros compañeros de ataque uy por aquí tengo que verlo mejor y para verlo mejor deberíamos venir por aquí ¿verdad? literalmente listo genial cuando termine aquí llamaré a MJ querrá saber de esos lugares que son negocios fachada del crimen ay no me digas que voy a tener que trabajar como MJ ¿verdad? por favor no porque esto sería un problema debo encontrar a Vinny y a Gino para ubicar a los jefes y para ubicar a los jefes en teoría debería uy un baño un baño un baño no no es mi opción prioritaria ¿eh? vengo a beber cerveza aunque sea horrenda asquerosa ¿y los tipos de aquí? no 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 por favor déjame tío poder a veces necesitamos que las cosas salgan como uno quisiera uy no 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 estaba seguro de que por aquí mira que lugar quizás el baño el baño es el lugar que yo quería entrar pregunto al parecer sí ¿eh? al parecer sí el baño era creo exactamente el lugar donde deberíamos de haber ido uy ratas espeluznante la verdad ¿y para subir ahí? necesito subir oh rayos ¿cómo subo tío? ¿cómo subo por ahí? ¿cómo subo por ahí? la ubicación de los jefes debe estar en esas notas distraeré algún radio demonios uno menos ahora el otro joder ah ya vi ya vi ya vi dame un minuto que a veces se me complica la situación un poquito medio extraño que te pongan todas las situaciones pero bueno es mi oportunidad ¿hay una caja de fusibles aquí? ¿una caja de fusibles? eso mismo dije ¿dijiste sufribles? ¿me recordaste los perros los jefes se ocultan en el teatro Ouerbach debo llegar hasta ellos antes que Hammerhead buen trabajo Spider-Bot luego regresaré por ti con mucho desinfectante ok bueno por lo menos tratemos de que no lo encuentren de manera visible hola MJ soy Fit sí tengo tu número en mi teléfono no me digas que eres tú cierto obviamente sé que haces un artículo de los negocios fachada de los maya tengo algo que podría ayudar ¿sí? tengo la ubicación de cuatro empresas de Hammerhead y puedo apostar a que no son legítimas no tiene dinero para apostar pero aprecio el sentimiento lo voy a investigar y si me encargo del trabajo de campo te diré lo que encuentre eso sería de gran ayuda te voy a entregar ya hablamos pronto ok y ahora que se supone que vaya por una de las cuatro casas o misión bueno misiones secundarias o también poder rastrear donde se encuentran los cuatro grandes ¿no? de los mayas uy siempre estoy yendo al lado opuesto ¿eh? no sé cómo lo hago pero siempre trato de ir al lado opuesto creo yo será mejor ir a cuidarlo ok tratemos de llegar a tiempo y de que nada malo suceda porque sería malo para el negocio después de todo tenemos que desarrollar nuestras habilidades y demostrar que tan geniales hemos sido durante un gran tiempo y también tomamos en cuenta que esto nos sirve como uy como un gran aprendizaje para después continuar con el Max Morales ¿eh? cuando nadie te dispara así es de hecho muy divertido ¿y cuándo será la próxima lección? ah no lo sé Miles hay mucho que he terminado todas mis tareas temprano y todo lo que me corresponde hacer en casa y no he fallado ni una sola clavada de baloncesto en años en serio no está bien Miles estás haciendo un gran trabajo te diré cuando esté libre ¿de acuerdo? de acuerdo sí genial gracias Peter he creado un monstruo un monstruo de entusiasmo mira hagamos una misión de Maya que nunca estaría de mal ¿eh? la verdad ¡allá voy! creo que a veces podemos hacer misiones especialmente espectaculares y recordemos que a veces yo me sobreexalto cuando hago misiones de este tipo fuera de cámaras las hago literalmente perfectas tío no tengo idea de por qué no las grabo digo madre mía esto lo tendría que haber grabado pero bueno MJ es lo que hay estoy en un viejo bar clandestino lleno de matones de Hammerhead adivina qué protegen tal vez más que una licencia de licor caduca ve si encuentras algo que nos diga más sobre su operación 10-4 Spidey fuera ok y evasiones perfectas por mí no hay problema la verdad pero según esto tengo que hacer uy evasiones perfectas ¿eh? dame un minuto que a veces algunas cosas no pintan como uno quisiera y por favor pegados a la pared genial ¿eh? y otra vez necesito uy evasiones perfectas necesito que esto resulte ser fácil y sencillo la verdad y uy dame un segundo que a mí me falta aprender bastante de muchas cosas ¿eh? la verdad otro más genial necesito uno de ustedes trate de atacarme bueno las evasiones perfectas estarían increíbles la verdad pero no ayudan especialmente bastante ustedes en estos momentos y tu amigo necesito derrotarte más pronto que tarde quizás ya no necesite tantas fichas como antes pero estoy haciendo esto prácticamente perfecto ¿eh? y a ver hagamos esto genial ¿eh? madre mía objetivos adicionales no tengo idea de para qué rayos yo quería objetivos adicionales ¿eh? uy estos tipos siempre tocan las narices muy fuertemente ¿eh? no genial ¿eh? después de un rato yo pensaría que la situación hubiese sido perfecta pero resulta que no a ver ustedes no apoyan a las opciones positivas de tratar de que acabe con ustedes primero ¿eh? la verdad porque si no a ver acabemos contigo genial madre mía ¿por qué? a veces no me deja hacer mi trabajo como yo quiero ¿eh? y uno más para arriba vamos a acabar con ustedes otro más para arriba bueno quizás no para arriba pero si ayuda a la parte del trabajo perfecto y electricidad nunca está de más a ver estos tipos que son muy tocanarices son especialmente geniales para nosotros y uy no por favor uy otra evasión perfecta no tío ahí está otro perfecto y uy me vamos a acabar con ustedes más pronto que tarde necesito acabar con ustedes mato genial madre mía y puedo acabar con otro perfecto aquí justo así ¿verdad? necesito acabar con ese tipo lo antes posible uy no en serio uy tío eh a veces se me complican bastante ciertas acciones pero estos tipos con bazookas no me agradan en lo absoluto uy no por favor necesito acabar con ellos más pronto uy dame un momento dame un momento eh necesito tío en serio voy a acabar con ustedes más pronto que tarde porque son muy molestos y muy tocan pelotas también ostras ostras uy por favor no 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 estuve cerca muy cerca muy cerca pero al mismo tiempo tan lejos tan cerca y tan lejos de un problema la verdad vamos vamos no 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 por favor no no por favor necesito salvarme uy necesito salvarme y no tengo idea de cómo hacerlo ahorita mismo las problemáticas parecen demasiado complicadas demasiado complicadas uy quizás pueda hacer mis ataques uy no sé mis ataques especiales con los tipos estos ¿verdad? uy muy genial otro ataque perfecto bien sincronizado creo estoy haciendo prácticamente todo en teoría genial no por divertirme te refieres a que me disparen los matones de Hammerhead y por fiesta alabado de dinero y apuestas ilícitas entonces sí típico te voy a contactar en breve no por favor no 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 necesitamos mejores apoyos mejores apoyos porque estos tipos están volviendo demasiado fuertes y para ello necesitaría acabar con esto de una manera más fácil uy pensaba que iba a ser uy tipo 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 necesito acabar contigo uy genial eh vamos a hacer que esto pinte de la manera más sencilla no por favor no 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 uy estoy entre los pelos y aparte de estar entre los pelos necesito acabar con ellos más pronto que tarde genial mi vida está recuperada perfecto vamos a acabar con este tipo que igual lo agradecería bastante acabar con él ahora mismo más vida regenera vida perfecto uy ustedes no son uy especialmente perfectos vamos 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 necesito acabar con ustedes genial esto les pega a las paredes solo me quedan cinco por pegar a las paredes ¿no? bueno mejor que eso uy no 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 tú eres junto con narices muy fácilmente perfecto y perfecto por aquí necesito que tú te pegues en alguna pared bueno quizás no ayude bastante ¿verdad? y arrajar a enemigos siempre es genial para el trabajo uy no pero te regreso tu mañón a ver si puedo pegar a uno de estos tipos sería genial perfecto uy casi me das tío casi me das pero aún tengo noción de que estoy perfecto a ver tus granadas tampoco me gustan del todo así que voy a tratar de pegarte lo más pronto posible uy ese golpe de gratis de muy gratis y al igual que tu compañero se van a dormir hoy temprano vamos a pegarlo lo más pronto posible uy vamos ya casi una pelotita de estas podré pegarlo de cierta manera genial no tío en serio a ver como yo hago para pegarlos a ustedes lo más pronto posible y genial voy a acabar contigo más pronto porque ustedes son extremadamente complicados uy sean modestos tíos sean modestos sé que ustedes no son tan fuertes como uno pensaría pero sé que necesito esquivarlos perfectamente así que uy quizás eso me ayudó especialmente bastante ¿verdad? no están ayudando no están ayudando no están ayudando en nada no están ayudando en nada no están ayudando en nada así que voy a tratar de esquivarlos de cierta manera que sea más sencilla uy necesidad más sencilla para todos y como hacemos esto pues para que sea más sencilla para todos uy vamos a hacerlo genial pensaba que iba a ser más sencillo pero aún me quedan dos por esquivar y para hacer eso quizás necesite que uy necesite un par de trucos prácticamente perfectos ¿verdad? a ver si acabo con estos tipos no 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 en serio me están tocando mucho las narices y eso y eso que solo son tres son tres y uy no en serio genial mis poderes no funcionan cuando quisiera que funcionaran de la manera más correcta vamos a tratar de que uy por favor uy cuántos tipos me quedan solo dos esquivos perfectos para completar esto realmente de cierta manera emocionante no no funcionó como yo esperaba la verdad madre mía a ver y si yo los ok y hacemos esto bueno atrapa enemigos contra la pared eh genial ok al parecer todo era justo necesario y perfecto e ideal tampoco me salí como yo esperaba hacerlo realmente más rápido pero lo hice genial picha de base 3 de 3 y nada mal uy y ahora que tengo que salir por ahí ¿verdad? supongo yo vamos de aquí uy bueno lo de salir quizás no era lo esperado pero uy no 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 necesito que tú vienes conmigo para poder acabarte más pronto posible genial y acción y ahora que necesitaré información de los maya hola MJ estoy terminando ¿qué encontraste? tengo un registro en papel que relaciona Hammerhead con este lugar y hay algo más un archivo encriptado parecía importante así que lo copié voy a enviártelo Pete es increíble gracias veré que puedo sacar de este archivo ok información fundamental para todos nosotros quizás muy probablemente necesite no sé quizás grabar las batallas siguientes las siguientes tres porque quedan tres recordemos que son cuatro en total ya nos deshicimos de uno posiblemente en el siguiente episodio haga dos y en el tercero de la semana que sería prácticamente el último hagamos pues el punto final y para alargar este video prácticamente hasta el infinito y más allá lo terminemos por aquí después de todo fue un gran día hicimos grandes avances y un DLC espectacular que inició increíble claro perdimos a un maravilloso héroe en batalla pero eso no quita el mérito que estamos cada vez más cerca de derrotar a Hammerhead un enemigo importante en la aventura de Spider-Man después de todo también se deshizo de Black Cat o por lo mientras es lo que nosotros sabemos y pensamos y bueno sin más que decir yo me despido por hoy tengo que descansar un poquito la garganta quizás un poquito no tanto demasiado y bueno sin más les deseo un buen día tarde o noche dependiendo de cuando estén viendo este video y yo los veo en un próximo video adiós